Antes de venir a Flora, mi última investigación tenía que ver con el diseño de espacios, específicamente el diseño de franquicias y cómo dentro de esos espacios se maneja una noción de prototipo en ese contexto que pueden significar palabras como lo minimal, lo moderno, lo urbano, lo natural. Y una vez estando aquí en Bogotá, ese diseño cambió un poco, dio un vuelco de lo que son los espacios al diseño de personas. Con esto me refiero en específico al diseño de imagen, al diseño de políticos y para ser más específica todavía, al diseño de mujeres en la política. Me interesa cómo a partir de ese diseño de imagen se pueden trabajar ciertas nociones de escultura. Por ejemplo, qué es lo que significa un tacón bajo, qué cualidades le puede dar al cuerpo o cuáles son las maneras en que se ha representado la izquierda, incluso dentro de las películas, cuál es la imagen de un intelectual de izquierda, por ejemplo la chaqueta de pana, la codera, el cuello tortuga. Trato también de trabajar con accesorios como por ejemplo el perfume, la noción de maquillaje decente, pudiera haber alguna joya que convirtiera a una mujer en un accesorio para tener también una patilla. Eso es de lo que se está tratando mi investigación actual durante la residencia. Trabajo con conceptos ligados a la arquitectura, a la memoria, al pasado. Mi trabajo utiliza la arquitectura como un medio para estudiar, analizar y entender temas sociales, culturales y políticos, particularmente en Latinoamérica y haciendo énfasis en esta condición como de país postcolonial. Trabajo generalmente a gran escala y hago instalaciones muy grandes que suelen involucrar mucho al espectador con réplicas de fierro o con moldes de espacios olvidados, espacios que han sido abandonados o espacios que ya no existen, espacios desaparecidos, que es justo lo que estoy trabajando ahora. Bueno, para este proyecto en Flora estoy trabajando con el primer Palacio de Justicia de Bogotá, que fue destruido, que fue quemado de hecho en el Bogotazo del 48. Creo que la desaparición de este Palacio de Justicia es un símbolo muy potente y como una metáfora casi literal de esta situación de la desaparición de la justicia. Entiendo por mis investigaciones que el Bogotazo de alguna manera con el Bogotazo empezó el periodo de la violencia que además dio pie al conflicto armado. Mi idea es un poco poder reconstruir, reinterpretando fotos antiguas, reconstruir fragmentos del Palacio y instalarlos en su lugar original. Entonces tener este edificio como modo de fantasma, como algo que está presente pero no está a la vez, pero que además podemos ver a través de y me parece muy interesante como contraponer este pasado con este presente y jugar otra vez con esta idea de capas de memoria. El proyecto se llama Bogotá es una ciudad dura y la fruta es una experiencia blanda. Todo comenzó con esta obra que apareció sin saber muy bien por qué, como una semilla que se planta sola en 2015. En ella se ve un cuadro reversible que crece exponencialmente en todas sus proporciones, como haría una sandía. Y por el otro lado unas pepitas se distribuyen al azar y para distribuirlas al azar utilicé un juego de dados. La idea es que puedo pintar cuatro veces un mismo cuadro y nunca será igual. Esa es la cualidad de lo manual, que retoma la idea de la singularidad, como en la teoría de la repetición y diferencia. Las estrías de la cáscara reconstruyen un diagrama de fuerzas. Las fuerzas externas vencen a las contractivas creando un dibujo. Ese es el patrón. Y forma el arquetipo de la cáscara de sandía. En la sandía el color viene de dentro. Estaba ya ahí, como de forma intrínseca. Y eso es lo que he hecho yo a través del cloro. Sacar la imagen que estaba ahí adentro. Como quien talla una piedra a vista de microscopio. La primera vez que fui a comprar telas a Bogotá, solamente encontré en algodón 100% los colores de la bandera y de los uniformes. Y un uniforme es lo contrario a lo irrepetible. Y quizás por eso empecé a cortar texturas de frutas con la hoja de mi biografía que estaba encima de la mesa. Que es en tamaño carta, según el sistema anglosajón de medidas. Que también es un uniforme. Podríamos decir que cada sandía, cada guayaba, cada vaca es única, aunque respondan al patrón al que pertenecen. Porque son lo suficientemente parecidos para corresponder al patrón y a su vez lo suficientemente diferentes como para ser únicos. Los ecos, los reflejos, los dobles, las almas no pueden pertenecer al campo de la semejanza. Los ecos, los reflejos, los dobles, las almas no pueden pertenecer al campo de la semejanza. Mi práctica se interesa mucho por mi entorno, sobre todo el espacio urbano y la historia del espacio urbano. Tomo siempre la fotografía como mi punto de partida en términos de referencia, en términos de investigación y lo que estoy haciendo en este momento es estoy tratando a ver si puedo convertir lo que veo en las fotos en un objeto. La imagen es bastante complicada como obra de arte porque siento que nos dicta muchas cosas. Siempre que estamos acostumbrados a ver la imagen de la prensa y eso nos dice lo que tenemos que pensar. Entonces estoy en este momento tratando a usar la imagen como referencia, pero hacer la obra final como objeto o como gesto. Entonces muchos de los objetos que estoy desarrollando acá en Florida son objetos que son vehículos, digamos, por cierto gesto, que es un retrato de cómo se vive la vida acá en la ciudad o en cierto espacio urbano. Otra práctica que estoy desarrollando acá en Florida es la práctica de trabajar con el objeto encontrado. Entonces en este momento estoy estudiando una casa específica antigua en la 73 justo arriba de las Caracas que van a tumbar en los próximos meses y estoy buscando manera de retratar esa casa a través de los objetos que encuentro acá. Por ejemplo, la casa ya es bastante vieja y tiene una grieta enorme en la pared. Entonces he ido buscando objetos en esa casa que funcionan para retratar la grieta que ocurre a través de esa casa y eso me ayuda a alejarme de la imagen fotográfica que contiene mucha más información y solo enfocarme en el objeto, en la vida real del objeto que viene del espacio como un vehículo para la historia de cierto lugar muy específico. Bueno, como sucede en la vida, las cosas cambian. Al ser las playas y bosques invadidos por el concreto de la ciudad, encuentro relaciones entre los quehaceres de un ayer y los de ahora. Como que descontextualizo ciertas prácticas primigenias como las de la construcción, con trasladarlas matérica y espacialmente a un tiempo y lugar ajeno a su origen. En ocasiones como que extraño el mar y las montañas, las dinámicas en esos parajes naturales no parecen ociosas. El generar un equilibrio con piedras en el río, el construir un castillo de arena al lado del mar, todas son empresas que surgen como de la necesidad de modificar el entorno mediante un juego que requiere tanto concentración como creatividad. Se es consciente que es una acción que desaparecerá al instante, salgo una empresa futil. Sabemos que no podemos llevarnos más que recuerdo, pero no por eso nos detenemos. Entonces al no detenerme salgo como a caminar, a perder el tiempo. Esos andares en la calle se convierten en un medio como para poder discurrir acerca de las distintas formas de habitar y de las relaciones que se establecen entre los ideales de ciudad y los micro relatos que realmente conforman esto. Mi práctica consiste en una investigación material que pone en evidencia como eso que consideramos el hogar no opera como un espacio específico sino como una serie de actitudes personales y como el desplazamiento en una ciudad se puede considerar como una forma de habitar que genera una sensación de pertenencia con un espacio inesperado. Entiendo que el plan de ciudad es proporcional al plan de la identidad, como que ninguno se puede predecir, controlar o proyectar. Ambos permanecen siendo solamente intenciones, pero al pasear con el propósito de aligerar los pensamientos observo que tanto las personas como las cosas se adaptan a las nuevas circunstancias ya que somos de cierta manera muy flexibles. Entonces yo trato como de... esto se vuelve como una representación conmemorativa de afectos que hablan de un lugar concreto y se asienta en el habitar poético de la calle. Es decir, hablo como de monumentalizar un momento, señalando la abstracción de las vivencias cotidianas, desplazando el ideal de ciudad para señalar lo autorreferencial. Hola, soy Daniela. Soy mujer cis de 26 años, nacida en Bogotá. Mido 1,65 aproximadamente y peso 51 a 55 kilos. Soy acuario ascendente tauro, bautizada por la iglesia católica pero no practicante, la segunda hija de una familia de tres con padres divorciados, de la cual heredé nacionalidad colombiana y española. Soy artista de profesión, mi estado civil es soltera, mi tendencia política tiende hacia la izquierda, soy heterosexual hasta el momento y mi color favorito es el azul. Queriendo hacer una reflexión sobre lo público en Colombia, privaticé un metro cuadrado del Parque de la Independencia, el primer parque de Bogotá. Con este gesto quiero reflexionar sobre la sociedad terrateniente y el feudalismo que rige las esferas del poder actual. ¿Este espacio es suyo, es mío? Es una pregunta directa entre dos partes en relación a la propiedad del espacio donde se está emitiendo el mensaje, que en este caso es la Torre Colpatria, una plataforma privada que tiene visibilidad pública. De esta manera, la estrategia es personalizar una relación de poder abstracta y ambigua entre emisor y receptor, llamando a una observación activa y a una toma de partido en la definición de espacio en la ciudad. Hola, es todo sobre la vida que creamos con nuestros pensamientos, con nuestros palabras y con nuestros historias. Es todo sobre la vida que actualmente flota en la edad. Es todo sobre la vida que creamos con nuestros pensamientos, con nuestros pensamientos, con nuestros palabras y con nuestros historios. It's all about the life which actually floats in the emptiness. It's all about the life which we create with our thoughts, with our words, with our stories. It's all about the life which actually floats in the emptiness. It's all about the life which we create with our thoughts, with our words, with our stories. It's all about the life which actually floats in the emptiness. What's the life which is about? What's the life which is about? What's your life which is about? usualmente partiendo desde la estructura de lo poético aplicada a otros campos, expandiéndola y proyectándola en distintas formas y disciplinas artísticas porque para mí es solo otra forma de entender la producción de arte, la producción de pensamiento. Aquí en Flora, porque he tenido las condiciones adecuadas como para involucrarme de cabeza en mis investigaciones que de alguna forma estaban inconclusas o no tenía forma de abrirlas o llevarlas a cabo, me estoy enfocando en continuar estos procesos y no solamente continuarlos, sino complejizarlos, expandirlos, conectarlos entre sí y entender un poquito mejor la manera en la que produzco. Para esto, actualmente estoy desarrollando un proyecto que se llama Literatura Relacional, que es básicamente el entendimiento de la literatura hacia campos expandidos desde un campo investigativo, por lo tanto me interesa mucho la parte teórica en la cual se desarrolla y desde la cual parte un guión que se llama Muerte de un Hombre Viejo que está relacionado sobre la posguerra y la desmovilización en El Salvador que hubo después del 92 en los Acuerdos de Paz y su relación con la desmovilización de las FARC acá y el Museo del Infinito, que básicamente los tres para mí se relacionan mucho con la idea de la imaginación y sus posibilidades a la hora de crear cualquier tipo de arte, porque siento que el arte es libertad y esa libertad funciona dentro de ciertos parámetros que uno construye y bajo los cuales crea su propio universo. Bueno, mi estancia durante la residencia en Flor ha estado principalmente enfocada al proceso de formación, actualización, por medio del diálogo, el intercambio de opiniones, los seminarios, todo esto con la idea de una pregunta que tengo fundamental, que es como actualizar el paisaje, formas de actualizar el paisaje, en mi caso está como muy interesado en la idea de crepúsculo, de desierto, de espacios abandonados. Una relación que se establece entre cultura y territorio, lo cual ha hecho de mi taller como un espacio para la experimentación donde me estoy interrogando sobre mis formas de creación, estas formas de creación vinculadas a lo que se llama teoría de los sistemas o sistemas autopoéticos, que consiste en formas de creación valiéndose en los materiales que se dan en el entorno o del espacio en el cual uno se encuentra, con una política que estoy tratando de establecer que es residuo cero, todos los materiales que están intervenidos en el taller, los residuos que surgen de ellos deben de ser luego manipulados. Ok, mi obra se retroalimenta de experiencias visuales, poéticas o literarias. Las cuales me conducen a profundizar o ahondar más sobre un tema en específico, de manera que estas ideas puedan materializarse y así continuar con un presenso de experimentación plástica. Los proyectos en los que estoy trabajando actualmente nacen de la simple práctica del dibujo, como una experiencia, una reflexión o una inquietud creativa para ser parte de un nuevo formate o superficie. Por un lado, el dibujo como una experiencia para narrar una historia gráfica basada en imágenes que hacen parte de la memoria visual, universal, con el fin de ordenar este infinito mundo de imágenes que para mí son relevantes y las cuales trato de unir por medio de una ficción casi cinematográfica. Mi trabajo actualmente se divide en dos. Por un lado, parte de observar la manera en que las personas se relacionan con los textiles en la cotidianidad. Me gusta observar los distintos usos que le pueden dar a los textiles, por ejemplo, cuando los usan como una pared o una puerta. Esto me lleva a reflexionar acerca de la sensación de protección, privacidad y seguridad que pueden generar los textiles. También tengo una fascinación por las ventanas. Me gusta como los textiles se convierten en composiciones enmarcadas, hechas por cualquiera, en un acto de la cotidianidad. Esto me ha llevado a hacer esculturas textiles donde el metal y las telas se encuentran. Las rejas de Bogotá siempre me han interesado el ornamento que se supone protege la violencia. Actualmente me encuentro explorando estas barreras como límites vulnerables, al traducir los patrones a textiles y papel. Por otro lado, me interesa la relación del tejido y la representación del tiempo como una espiral. Me gusta pensar el tejer como una acción, más que el objeto que resulta. De esto me interesa preguntarme qué pasa cuando estoy tejiendo, qué pienso. Y cómo estos pensamientos se quedan grabados en los objetos. Gracias. 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 해서nés que presentan el texto en contextos diferentes en el museo, el espacio de arte y el espacio público . Nuestras temas hay que ver frecuentemente con el feminismo la historicografía y con el dogma que el artista siempre trabaje sola. A mí me gusta mucho trabajar en colectivos y con otra gente. Y ahora estoy desarrollando un proyecto con Stingray Editions que vamos a presentar en la feria I Never Read en Basilea y que consiste de unos textos de autores de Colombia, Argentina, Venezuela y Suiza. Stingray Editions es el editorial que tengo juntos con Cambys Shafey, un amigo y diseñador gráfico, y ya estamos trabajando juntos hace cuatro años. Por el proyecto invitamos a las artistas para mandar un texto en relación con el título Be a jirafa if you can't be a jama. Y la edición es una colección de textos. Un parte lo hizo acá en Bogotá, en Rat Trap, que tienen una casa para hacer serigrafía. Y también estoy trabajando por una performance y una edición de pañuelos con Ariane Koch. Y vamos a presentar eso en junio en los Swiss Art Awards en Basilea. Pienso mi trabajo como una especie de laboratorio, pero no uno racional y estéril, sino uno más curioso que preciso. Hay varias partes que tienen protagonismo en el trabajo, el tiempo, el azar, la colaboración, la torpeza. Muchas veces centro la atención en lo que un elemento le hace a un cuerpo. El agua trepa por los capilares de un papel, arrastra pigmentos, el calor transforma un objeto. Otras veces trabajo con amigos, colaboradores. Les pido, por ejemplo, que prueben una nueva forma de habla. En general lo mantengo muy simple, no hago mucho con la forma. Me pregunto si el arte puede ser una manera de inventar hábitos no habituales. A veces intento usar un objeto como si no supiera qué es o para qué sirve. En los últimos días trabajo en un proyecto con músicas, mujeres argentinas. Les pido que interpreten los dibujos del agua como partituras gráficas para música vocal. La pieza se va a llamar charco para coro. Ese interés por el sonido como materia expresiva apareció en un viaje que hice por el Amazonas, en el que escuchaba que muchas cosas se movían en la floresta, pero no se dejaban ver. Bueno, yo soy un aire reglero de Caldo de Cultivo. Mi práctica se centra en la creación de dispositivos de contrainformación y agitación popular que buscan amplificar las luchas, las tácticas de resistencia y las estrategias de supervivencia de la llamada ciudad informal, esa gran masa de seres y lugares que se ven excluidos del desarrollo urbano. A través de proyectos en contexto y colaborativos intento poner en evidencia las imposiciones, exclusiones y las violencias que implican las políticas neoliberales y sobre todo contestar las narrativas que las justifican, poniendo a funcionar distintos lenguajes artísticos que van desde la instalación en espacio público al video para interrogar el contexto y producir proyectos que sean pertinentes para el territorio. Una potente materialización en términos estéticos y una reflexión en torno a la potencia que tienen las comunidades para transformar la ciudad. Lejos de buscar el consenso, todos los proyectos buscan crear controversia, buscan fomentar el debate, despertar susceptibilidades y proponer miradas radicales sobre el presente y el futuro urbano desde lo local, subirtiendo los lenguajes oficiales y haciéndolos útiles para las luchas urbanas. Mi práctica artística, pues, reacciona al contexto y a su vez pretende que el contexto reaccione a ella. La materialización final juega también con la idea del camuflaje, de manera que el dispositivo artístico no se percibe como tal, sino como una interrupción en la cotidianidad. Ahí radica su potencia política y su efectividad en hacer circular un mensaje, un manifiesto. Entonces, hay algo de lo místico, de lo mitológico que me interesa. Yo creo que esto salió a partir de, pues, trabajar alrededor de temas de la arqueología, que siempre me había interesado, por ejemplo, la noción de un arqueólogo amateur. No tengo ninguna formación dentro de la arqueología, formalmente, pero me parecía muy interesante desde hace ya unos años que vengo trabajando este tipo de proyectos. que la arqueología, propiamente, es como el estudio minucioso de lo fragmentado y de lo que pudo haber sido, y principalmente, pues, con objetos de un pasado en el cual, por lo menos en el contexto de este continente, de América o del Caribe, es un pasado relativamente borroso, ¿no? Entonces, y específicamente en el Caribe, donde no tuvimos, por ejemplo, civilizaciones muy monolíticas. Entonces, me parece que usar este tipo de temas me ayuda a llenar un vacío entre lo que hace, yo creo que la función de la ciencia, por lo menos de la ciencia y de la arqueología, que es estudiar y buscar pruebas. Yo creo que el arte o mi trabajo trata de llenar los vacíos donde, por ejemplo, la arqueología o la ciencia no puede llenar y donde, entonces, yo puedo jugar un poco con nociones como las que estoy trabajando ahora, que es el surgimiento de la máscara, en cómo empezó, cuáles fueron sus motivos, o cuál fue el primer instrumento que, por ejemplo, para mí y un cual ya nos parecía que era la cueva. Entonces, creo que a través de lo que es la arqueología y un poco los objetos que esto estudia también dentro de la arqueología, lo mítico y lo ritual me parece también otro recurso para unificar estas cosas. Gracias. 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 This very organic nature of the material which transcends back into even just the womb in itself and the emotions that's created through the body, by the body, by the very process, the monthly cycle that a woman is constantly going as her body transforms without us even willingly wanting to more or less, but yet we transform and we change and we adopt to circumstances and this is the nature of fiber, this is the nature of the forms and it's this energy that I attempt to create this very organic nature that pulls you in but yet in the same breath it pushes you out. Gracias. Do it. Mi trabajo tiene mucho que ver con el recuerdo, con los estados mentales, emocionales. Me interesa cómo todo lo que vivimos es percibido por cada uno de una manera diferente. Y para mí nuestra experiencia se da más dentro que fuera. En muchos casos utilizo los espacios arquitectónicos, pero sobre todo el vacío. El vacío como una especie de contenedor que da paso a múltiples posibilidades, a múltiples narrativas. Y también un espacio en el que tú puedes proyectarte a ti mismo. La repetición es otro aspecto que también me interesa mucho. Y en algunas obras lo he usado como una especie de alusión a la recurrencia de imágenes, de recuerdos, de imágenes en nuestra mente. Como una especie de relación obsesiva con estas cosas. Mi trabajo surge de estar ensimismada, de estar inmersa en mis propios pensamientos, en mis propios recuerdos. Y de cierta manera me gustaría que esa fuera la relación que se establezca entre el espectador y la obra. Que el espectador pueda proyectarse en esos espacios y como encontrarse consigo mismo. El proyecto en Flora ha consistido en conectar mi espacio del estudio, que queda justo encima de la fachada principal de Flora. Hasta la ventana opuesta, que queda a dos calles, a unos 150 metros de distancia. Que es la casa de una familia de aquí del barrio. Y esta conexión se ha hecho con un cable de nylon. Y la idea era tensar una línea entre estos dos interiores. Como dibujar una línea en el espacio que conecte dos interiores que eran desconocidos. Y que durante el tiempo de los talleres abiertos están literalmente abiertos. Porque la línea atraviesa las dos ventanas. Y queda tensada entre el plano de mi taller y el plano de la casa de enfrente. La idea era conectar como dos universos paralelos. Dos espacios que no se conocen. Y que durante un tiempo haya una relación. Y también como lanzar la mirada hacia afuera. La gente que venga al taller es directamente salir del taller. No quedarse ahí, sino ver qué hay más allá. Alrededor, en este entorno concreto del barrio San Felipe. Y aprovechar esta coincidencia espacial para conocer un poco más que hay a nuestro alrededor. Y esto tiene que ver con mi trabajo general. Que trato de siempre conectar el interior con el exterior. Dejar que se contamine de lo que hay afuera. Al llegar al barrio San Felipe. Que es el barrio donde está ubicada la residencia de Flora. Me encontré con algo inesperado. Que para mí fue muy favorable. Y es que en esta área. Hay muchos talleres de mecánica. De reparación de vehículos. Y desechan mucho de esos repuestos que cambian de los carros. Yo ya venía haciendo una investigación de trabajo con filtros de aire. Y con filtros de aceite. Y fue el entorno perfecto. En el cual me encontré con material disponible diariamente. En un lugar desde el cual me podía movilizar fácilmente a los talleres. Y pedir a los mecánicos que me guardaran los filtros usados. Los cuales paso a recoger casi todos los días. Por esos talleres. Luego pues estos filtros los traigo acá al taller. Y los desarmo. Y los voy desplegando. Buscando esas diferentes capas de monóxido de carbono. Con el cual están impregnados los filtros. Y aprovechando esa versatilidad que tiene el papel. Para poder generar estas esculturas. Y estos dibujos que tienen diferentes tonalidades. Dependiendo del grado de contaminación acumulado. En cada uno de estos repuestos. En este caso los filtros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces durante todo ese proceso de recolectar información sobre la ganadería, me encontré con un mapa que tiene el Agustín Codazzi, realmente es un mapa de toda Colombia, entonces yo llegué y saqué un mapa de Caracolí de Antioquia a escala 1 en 10.000, lo armé y me fui a recorrer ese mapa, me fui a contrastar lo que me decía el mapa y contrastarlo con el lugar real y eso fue con la intención de hacer un inventario sobre las fincas ganaderas de Caracolí y sobre todo hacer la historia del pueblo a partir del compañero con las personas, la intención era como entender cómo llegó la vaca a ese lugar real, la intención con este mapa era recorrerlo, visitar las fincas ganaderas, hablar con las personas y que me relatara su historia, porque me interesa mucho eso, como hacer un inventario de las fincas ganaderas que hay en Caracolí y entender que circunstancias hicieron posible que las vacas aparecieran en ese lugar y entonces, y bueno y si me ayudó como darme cuenta de que eran primero estas terras, terrenos baldíos, después se fueron apropiando de ellos e inicialmente la principal economía fue el café y debido a la crisis del café en los años 80, entonces todo lo que eran capitales se convirtieron en potreros para meter vacas, entonces eso es como así sumeramente como un relato de cómo llegaron las vacas a este lugar tan lejos de los centros urbanos, en vías de comunicación tan precarias. El trabajo que estoy haciendo ahorita parte de una inquietud por el idioma y también por pensar en mejores oportunidades de vida un poco, entonces es una pieza que se compone de tres piezas, una es una escultura de una serie de esculturas que estoy haciendo tallando plátano y deshidratando plátano, un poco porque el plátano que se queda aquí en Colombia es un plátano que no se puede exportar porque tiene problemas porque está demasiado maduro, tiene problemas como de algún otro tipo. La otra pieza es una pieza, es una bandera que también fue el fondo de un video y dice change, dice chance mejor dicho, que es como aquí en Colombia es una lotería, como que no juega el chance, si es como un juego de azar, pero y de hecho es chistoso porque como que nosotros los colombianos nos acercamos más al chance que al change, porque muy rara vez alguien sabe que significa oportunidad, entonces va un poco de lo mismo. Y la tercera pieza es un video que estoy haciendo a partir de un libro de aprender inglés y estoy intercambiando ahí como unos nombres de una crónica de unos polizontes que se murieron en el 2007 viajando en un barco de bananos para Estados Unidos. Y ya, básicamente eso es todo. No.